Te dije que te extraño Que siempre seré tuyo del alator a la tumba Te dije que te extraño, te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo del alator a la tumba Te dije que te extraño, te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo del alator a la tumba Te dije que tu alma y mi vida se buscan Te dije que tu alma y mi vida se buscan Te dije que tu alma y mi vida se buscan Te dije que tu alma y mi vida se buscan Te dije que tu alma y mi vida se buscan